Flor del Valle es, como bien dijiste, una empresa joven, dinámica, en constante crecimiento, que se fundó hace muy poquito tiempo, hace cerca de dos años que estamos operando acá en la ciudad y bueno, vamos creciendo notablemente. Nosotros ofrecemos servicios integrales de limpieza en diferentes plataformas, por ejemplo en empresas, en industrias, supermercados, hoteles, hacemos finales de obra y escuelas también, por ejemplo, y bueno, lo hacemos con una vocación que nos hace un poco diferente a lo demás. La empresa es 100% misionera, estamos muy orgullosos de ser así, vale destacar también que tuvimos un fuerte apoyo del Fondo de Crédito de Misiones para este emprendimiento que nos ayudó a despegar notablemente y sí, nuestra idea es, seguir creciendo, brindando fuentes de trabajo en la provincia, inclusive nosotros hoy en día contamos con un servicio en la ciudad del Dorado y bueno, esta es la idea, ¿no?, de seguir creciendo a paso firme. La historia surge de que, bueno, yo no soy de acá, yo soy de la provincia de Córdoba y mi esposa es de acá, de la ciudad de Posadas, cuando yo vine de visita, en una de las veces que yo vine de visita, traté de hacer, en cierta forma, un estudio de mercado, productos no se puede, yo no le veía mucho rendimiento, ya que, bueno, tenemos la ciudad fronteriza de encarnación y el producto es un poco difícil de competir, ¿no? Entonces, la idea era el servicio y vi en este rubro, la verdad, una falta de compromiso en el área y bueno, ahí es donde nos pusimos manos a la obra y empezamos a diseñar desde cero el nombre, el ISO, el logo y bueno, sobre todo los valores con los que nos íbamos a manejar. En poco tiempo hemos logrado captar muchos clientes, eso es bueno, gracias al trabajo intensivo que hacemos, a las capacitaciones que le damos a nuestros representantes. Hoy en día contamos con 13 representantes en toda la provincia, como te marcaba recién, tenemos un servicio en la ciudad del Dorado, el primero de muchos, espero. Y nosotros nos diferenciamos, tenemos un plus, un valor agregado y creo que es nuestra fortaleza, nuestro punto de apoyo, es que nosotros enfocamos mucho en la parte humana de nuestros representantes. Trabajamos duramente para que ellos estén cómodos, trabajamos desde la dirección, gerencia, administración y supervisión, en cada uno de ellos para que estén cómodos, no les falte nada, inclusive en la parte humana los acompañamos cuando tienen algún inconveniente. Eso creo que nos ha dado la posibilidad de que nuestros representantes realmente pongan un trabajo notable en cada uno de los servicios que se mantienen a lo largo del tiempo. Bueno, los productos son de la marca SEIC, es una empresa argentina con base en Buenos Aires, se fabrican acá en nuestro país, son productos homologados, certificados por el SENASA, por el ALMAT, y lo más importante es que son ecológicos, eso es algo que nosotros notamos en nuestros servicios, son los productos que utilizamos en nuestros servicios, y al ser ecológicos, la mayoría de ellos son biodegradables, no lastiman tanto la piel, e inclusive no dañan el sistema respiratorio, que es siempre las vías respiratorias, que es normalmente donde uno siente el químico de manera más fuerte. Estos productos hoy en día están en el alcance de cualquier vecino, empresa o inclusive emprendimiento que quiera hacer la reventa de estos productos, nosotros los hacemos acá en nuestras oficinas, hacemos la venta al por mayor, al revendedores y al por menor. Y bueno, con la novedad que tenemos la línea Ecomax, que es una línea muy interesante, que vienen en sobres concentrados, equivalen a, rinden 5 litros, y lo bueno de esto es que uno, no solamente es lo práctico en llevar, en venir a buscar llevar lo económico, sino que también se está ahorrando lo que es pagar el envasado, esos bidones grandes, por ahí incómodos, inclusive el etiquetado del producto. Son una línea muy económica, repito, contamos con desodorantes de piso, desinfectantes, desengrasantes, limpiadores de vidrio y lavandina, que otra de las cositas para remarcar, que la lavandina es ecológica, no lastima la mano y no mancha la ropa. En realidad nosotros apuntamos a más de 10 áreas en la limpieza, todo lo que es lavandería para el automóvil, tenemos cocinas, pisos desengrasantes, desinfectantes, tenemos insecticidas para piletas, y son productos, la verdad que muy interesantes, invito a todos a conocerlos, a probarlos, van a ver que es bastante económico, y bueno, lo pueden encontrar acá en Flor del Valle. Es en Avenida Santa Catalina, 1990, 1990, casi centenario, y nuestra administración está abierta al público, quien quiera presentarse a hacer su compra o dejar algún currículum, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 horas. Nosotros tenemos fuerte presencia en las redes sociales, en lo que es Facebook, en Instagram, nos pueden buscar como Flor del Valle Servicios de Limpieza, en cualquiera de las dos redes sociales, interactuamos mucho con nuestros fans, siempre estamos contestando las inquietudes de las personas que nos escriben, tenemos nuestra página web, donde también nos pueden visitar y conocer más de todos nuestros servicios y productos, que es www.serviciosdelimpiezaflordelvalle.com Nuestra cultura de trabajo es muy marcada, nuestros valores no solamente están escritos en un papel, en una carta de presentación, sino que están plasmados en el trabajo que hacemos con nuestros chicos día a día, como te remarcaba anteriormente, nosotros trabajamos para ellos, porque son ellos los que representan a nuestra empresa en cada uno de los servicios, y gracias a ellos es que venimos creciendo día a día. Nuestra cultura de trabajo es siempre mantener un clima laboral ameno, óptimo, de compañerismo, todos nuestros chicos cuentan con bonificaciones, inclusive cuando cumplen sus años, o cuando un mes a la empresa le va bien, los gratifica con una cena, por ejemplo, y son cosas que por ahí no se ven muy a menudo, en otras empresas, o en otros rubros inclusive, por ahí la gente le llama la atención cuando nosotros vamos a festejar un buen mes de trabajo, y bueno, no lo pueden creer que la empresa pague todo, coste con los gastos de la cena. Cualquier persona que desee una limpieza espontánea, por así decirlo, lo puede hacer, nos puede contactar, puede contar con nuestro servicio, podemos hacer limpiezas en salones una vez terminada alguna fiesta, hacemos limpieza, inclusive tenemos clientes que nos llaman cada vez que necesitan una limpieza profunda, nosotros vamos una o dos veces al mes, lo podemos hacer, no hay problema, pueden contar con nuestro servicio. Hay una novedad que tenemos, que es un servicio de limpieza de tanques, de tanques de agua, nosotros realizamos limpieza y desinfección de tanques, eso está bueno que la gente sepa que es importante que cada seis meses se mantenga limpio el tanque, ya que bueno, eso causa por ahí cólicos o enfermedades del estómago y no se dan cuenta que es por el agua que están consumiendo.